como tú, aquí estamos Continúa la diversión Bueno mi gente, como siempre, cada miércoles me gusta tomar este pequeño segmento para destacar los talentos que están escondidos En este caso me hablo, me refiero, perdón, a Yanko Bou, mejor conocido como Jean Carlos Encarnación en su barrio Vive en la María Auxiliadora, un joven talentoso de 22 años Quien ha tenido un buen éxito de la canción del Ging y Ging Remix con Jomel el Meloso Y otros más Yanko Bou es una persona que le gustan... Es un artista de renombre, cuenta con diferentes temas, como ella dice, su nuevo tema promocional, Bam 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 Que se encuentra en YouTube y en todas las plataformas digitales Ahí pueden ver su nuevo tema que se llama Bam Bam Ese tema de Yanko Bou, el Bam Bam ha tenido una buena aceptación por el público Y todo en general Yanko Bou tiene una compañía y está rodeado de un equipo de trabajadores profesionales Preparados con una excelente mentalidad para llevar ese proyecto por todo lo alto Cuando pueda el productor me puede tirar el pedacito que tiene con el Meloso Para que todo el que no tiene conocimiento de que es él, el propietario de su canción El Ging y Ging Remix Que tuvo un palo musical y tuvo una buena aceptación por el público Y todo el mundo la conoce gracias a él En los barrios siempre existen talentos que están ocultos Ahí el director me tiró el videíto de Ging y Ging Remix ¡Suscríbete! Este fue el éxito que dio a conocer al del Ging In Remix a Janko Bow. Bueno, manito, te deseo éxitos y que tenga una gran pegada con tu nuevo tema. Hasta aquí este segmento del talento oculto. Adiós.